Muy buenas tardes amigos, estoy en San Juan de Patlán inaugurando este nuevo centro de salud que tuvo una inversión de 8 millones 177 mil pesos, un proyecto que fue posible gracias a la participación del presidente municipal, aquí tuvimos que hacer toda una serie de trámites porque existe una clínica de IMSS y no se pueden duplicar las clínicas del estado cuando existe el IMSS por lo tanto fue un trámite que nos llevó mucho tiempo pero finalmente después de lograrlo aquí está la obra antes de entregar al gobierno, le había prometido al presidente que estaría yo para inaugurarlo y aquí estamos con todos ustedes, felicidades ¡Qué bonita gente todo!